Estamos acá en la Universidad Tecnológica UTESTUL, ASWA, y colegio. Estamos, este es mi pueblo, ¿qué le digo? ¡Ay, Dios! Sinceramente, nervioso no, pero es como alegre. Nervioso no, yo no puedo estar nervioso, no nací para esto. Bueno, estamos acá, como le dije, en mi pueblo. Y quiero hacerle una pequeña demostración a ustedes sobre mi capacidad mental. Yo quiero que me digan la suma a calcularle. Usted me pidió, me pidió la cantidad que usted me pidió, dígame. Me pidió 1.535, repito. 1.535 años. Sí, 1.535 años, yo tengo que decirte, todos los días, pero yo no que lo diga duro, que lo digan ustedes. 1.535 años. 1.535 años, por 365 días. Y te di la suma, tiene que poner los 1.535, tiene que ponerlo en la máquina. 1.535, tiene que ponerlo para que lo grabe bien. Mira a ver a Paulino también, para que Paulino reciba. 1.535 años, por 365 días. Dale por 365. Mira a ver si te dio, en tu calculadora, 560,275 días. Sí. Entonces luego, cada día tiene 24 horas. Ahora damele por 24 a esa suma. 13.446.600 horas. Sí. Ok. Ahora, por 60 minutos. Cada hora tiene 60 minutos. Eso, me da en mi calculadora, 806.796.000 minutos. Sí, mira. Ahora, cada minuto tiene 60 segundos. Y eso me da 48.407.000. 1.760.000 segundos. Ok. Ahora vamos a hacer un calcio. La pregunta, joven, los dominicanos tendrían 200 y pico de millones de años. Yo quiero que usted me haga la pregunta de cuántos años vamos a poner a todos los dominicanos. En bares de maravillosos 6. 265.000. No, 265.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000 por qué no lo dicen más duro, Juanito, para que, oye, le voy a decir un pocito más duro, un pocito más duro, 265 millones, 408,221, 408,221, ok, esta pregunta yo le voy a decir, ¿cuántos días tienen todos los dominicanos? ok, 265 millones, 408,221 años tendrían por 365, 96,874 millones, 96,874 millones, 665 días, ¿por qué? por 365, ¿replicas? ¿replicas? sí, es el caro, le dije, 96,874 millones, ¿verdad? 665 días sí ok 4 por 2 360,448,720,996 1 millón, 441,992,2 millones, 822,768 bueno, aquí estamos, estuvimos con los jóvenes de la Universidad Tecnológica del Sur, en Asua, nada, hemos compartido un momento muy alegre, gracias por ustedes recibirme, gracias por todo, y me siento bien, porque este es mi pueblo, no puedo quejarme de Dios, me tocó la fe, aquí en este pueblo, ¡Gracias por los programas que están terminando!